Se me acaba el argumento y la metodología Cada vez que se aparece frente a mi tu anatomía Porque este amor ya no entiende Le consejo mis razones Estoy vloggando Este huey hasta cuando la cae se va a escuchar bien perro Por fin me vas a tocar con unos músicos malos Vas a experimentar algo nuevo Neta que si La arga de arga es el más perro para esto ¿Sup brother? Ya no la arma en los tiempos de la pila Pero para moverla a la tabla está mucho Muy perro ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Yo me gusta descarga de COVID ¿Suscríbete a mi canal? ¿Suscríbete a mi canal? ¿Suscríbete a mi canal? Cada vez que alguien se llama Se me gusta la comida ¿Suscríbete a mi canal? ¿Suscríbete a mi canal? Si saluda en 2021 En vez de saludados se le echa un chat A ver, Robert, cuéntanos por qué llegaste tarde, güey. Porque se me subió la presión. No, ya no iba a venir, Gardo. Ando medio malo, ya fue la llamada. El peor es que esta madre no jala bien y se me sube el calcio. Se me sube el calcio y se me sube la presión y me hace un desmadre. Entonces yo creo que me van a operar, van a meter el cuchillo. Estamos de camino a Kansas City, bro. Mira. Twinkie, brother. Mírate, ¿qué vienes manejando, Carlos? ¿Quién te puso a manejar, Carlitos? Mira, ¿por qué? ¡Ay, p***, c***! Hey, if I come to a gang, ¿puedo ser tu scorekeeper en el statisticio? ¡Certainly! ¡Sí! ¿Qué les da impuesto a ese asiento en la trasera, pero con el asiento va solo? Pero como ahora dijimos, yo ando con Eric. ¡Hey! ¡Siggy! ¡Tantos años sin verte, my brother! ¿Qué pasó con Daza? ¿Lo castigaron o qué onda? ¿Por qué trajimos ahora a Siggy? ¿Estás serioso ahora mismo? ¡Tienes que ser mejor! ¡Tienes que ser curioso! ¡Vamos ahora, hermano! ¡Esto es locos! ¡Tienes que ser mejor! ¡Tienes que ser mejor! ¡Tienes que ser curiosos! ¡No tengo una respuesta para eso! ¡Esto es lo locos que he escuchado! ¡No recuerdo qué situación estaba hablando, pero... ¡Tienes que ser un shock para todos tus compañeros! ¡Felta pregunta! ¡Me escucho! ¡Lo distorsionando! ¡Yo digo que distorsionando, wey! ¿Tú, que sabes más de eso? ¡Aja! ¡¿O sea, aja, que? ¡Lo sé, wey! ¡Eso no me asustó y el avión! ¿Dónde vamos a tocar Twinkie? En el basurero No, es en Garden City En el basurero ¿Si hay manera de conseguir las cosas que ocupamos? No, si, pero es el dato que supuestamente los bajos son los que van a ver que todos los grupos siempre llevan sus bajos Ahorita tenemos el stem y el check, ahorita vamos a la guitarra y le compramos con el pinche Le agarramos unos 2 SS dobles 18 Y si no ponemos a Twinkie le conectamos un cable en el culo Ahorita el cable 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 Si hace falta también ponemos a Twinkie brother Papi nos ayudas wey Si wey, tu nada mas Abre la boca ¿Cómo vale? No nos tienes fe Eso estaria chido Tienes un equipo sencillo No pasa esto ahorita Es aca entre Desgardo y yo Wipers Nadie va a hacer Nada Si falta algo Pues bajamos Si falta algo Si la sacó Está padre su plan Chido wey Estaban en canal 34 wey Se fue al 22 wey Es que Freud esta en medio wey Es el cambiador wey Es que Freud no sabe lo que quiere wey Nunca sabido lo que quiere No 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 Y ya, Lalo. Y ya, Lalo. Y ya, Lalo. Piteadito el pedo. ¿Qué estás hablando, bacana? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, Lalo? Piteadito el blado. Oh, sí, sí. ¿Quieres oler? Le damos a Carlos. Es que la gente se ve que ha dormido bien. Si apenas acabas de empezar a manejar. Es por Lalo. Ya tengo 3 horas manejando. No me acuerdo de la hansen en el tatero de Robert. No, ponlo ahorita la gano. No, pero no dejes que lo toque, güey. Ni que me hayan meado las manos, puto. Fulunte. Nomás la saqué. Nomás la saqué y dejé que trabajara sola, güey. No hay tipo agarrarla. ¿Me dijiste que era? Ya, así, con las manos en la cintura, güey. Tremendo Pero, macano, güey. No ocupo, güey. No ocupo agarrarlo, solito entra y sale, se enrolla. Fíjate que se mira, todavía se mira bien sin la luz, eh. ¿Sí? Él, así solito, eh. Se mira bien. Pero ya para acá ya no. No, es que, güey. Es que no comparas. No, es que tú brillas con luz propia, güey. Eres como una bombilla enorme. Como un foco. No. ¿Has escuchado esto? Es una bombilla. Es una bombilla. Es una bombilla. Pero de esas que ahorran energía, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, ya no se ve. Ahí está el mero verga del Power Man, ¿no? Ya, allá está. All back there. 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 Ahí viene el generator, ¿no? ¿Qué está pasando? A ver, cuéntame. ¿Qué pedo? ¿Cuál es la pinche bronca? Es exactamente como su ex patrón, güey. Ok. Si este güey no tiene hambre, güey. Nadie va a comer. Oh, igual que eso. No te cierras. Paras y te compras tu comida, güey. Y se enoja el vato, güey. Ah, güey. ¿Dónde me lojé, perro? No, neta, güey. ¿Dónde me lojé, perro? ¿Dónde? Edgar. Somos el vínculo entre... El puro c***. Tú eres el vínculo de nada, brother. ¿Eh? Y ya no me faltes el respeto. No, no te se falta en ningún momento. Madre. ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Qué posición? ¿Dónde? ¿Eh? Oye, pero cuando dices como su ex patrón, ¿a quién te refieres, güey? ¿O qué? Diga. Lo que tienen estos perros es el que me dicen, ¡Ey! ¿Qué hay que comer? Y yo les digo, ¡No! Pues, tal y caso, está bien perro ahí, güey. O sea, en tal lugar. Ahorita que lleguemos, hay un restaurante bien perro. Pero, pues, yo no estoy comiendo, güey. Oye, vamos al restaurante, esto fue esto. ¡Ey! Vamos a comer esto. No, pues, yo no quiero esto. Yo voy a agarrar otra cosa. Bueno, bye. Ya se enfrió. Bye. Eh, güey. Graba, Eric, güey. Así me encanta. ¿Cómo andas, flaco? Aquí vamos a empezar a manejar 600 millas. ¿A dónde vamos? A Garting City, Kansas. Muy bien, muy bien. Son las 8. ¡Ey! Te iba a preguntar algo, güey. 8 de la noche. ¿Por qué siempre que pones un video, güey, mandando un saludo? Esta noche nos presentamos. ¿Por qué siempre? La pinche del perrito ese. Mañana Grand Opening New Place. No faltes a poner el rollo al 100. Los esperamos con su apoyo mañana. ¿Cuál, güey? ¿Por qué ese filtro? Ese es mi filtro favorito. No, no. Al de la lengüita con las orejas. Es para esa pinche pencas también. Dame un dumber a la verga. Stop the cap. Stop the cap right now. Stop the cap. Dejalo, güey. Pues es su estilo, su sello. No, güey. Quiero que grabes lo que te voy a decir, güey. Roberto no va a manejar por nada del punto mundo, güey. En esta ocasión, no. Pero tampoco va a dormir, güey. Oh, que la chinga. Nomás va a ir ahí cagando el palo galando mierda, güey. No. Y después llegan a querer el pez. 8 horas después, güey. Te vas a grabar ahí mismo, güey. Cagando el palo, güey. ¿Qué se siente hablar solo y que nadie le conteste? Nadie le dijo nada, güey. Nadie le dijo nada a la gorda. No, la neta. ¿Tú crees que vamos a ser famosos un día, güey? Me he cansado de repetirlo, güey. Estás sordo, te entra por una oreja, te sale por la otra. Eso no va a pasar, güey. No, vale. Pero explica, güey. No, güey. Ya, los lugares ya están ocupados, güey. ¿Sabes cuándo vamos a ser famosos? El día de que nos muéramos en un puto accidente. Estás bien petejo. Bien petejo. Cállate a la verga, güey. No petejo. No petejo. No petejo. ¿Qué onda, viejón? Pues que no, viejo. Más que bonito te ves con tu mascarita. ¿Hola qué, güey? No puedo hacer otra cosa. Jajajaja Jajaja 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 ¿Te lo vas a aventar, Pinky, tú solito? Sí, necesito. Un aplauso, papá. Por fin va a manejar este huevón. No, 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 pues es que no mames, este huevón empezó a manejar ahí. Duró una hora, güey, y venga, andaba viendo maderos. No, güey, llegué como a las... ¿Cuánto te aventaste? ¿Cuatro, no? Cuatro horas y no mames, andaba viendo árboles y... Bushes y... Estabas esperando a salir. ¿Quién está por allá atrás despierto? Ah, Freud, pues... Obvio, pues está dormido, o sea... Oh, sí, la princesa está descansando. Y allá anda Evie Promotions. ¿Qué vamos? ¿Con quién andas allá atrás, hijo? Con Coro. ¿Con Coro, también? Paterista de... Contragol. Acaba de manejarse seis horas. Seis horas, yo, seis horas él. Ahora les toca a los Twinkies. Ay, güey, te oíste algo de mi compa Bardo, güey. Está dormido, güey. No hables de él porque está dormido, güey. O sea, algo que... Algo que me chorrea de mi compa Bardo, güey. No, fuimos... Ayer salimos, ¿no? En la tarde. El vato no dormió nada, güey. O sea, venía a la plática y todo el pedo. Timor. Y... O sea, ya le tocó manejar y aunque tenga sueño a mi compa Bardo le vale verga, güey. Él le va a dar, güey. Se diría a mi compa Bardo ya cuando me estampe, güey, ya que... Estamos estampados. ¿Quién sigue, güey? No, está bien. Dice el gado que se va a aventar 10 horas de regreso. Ay, sí, güey. Tú sale, creo, güey. Esta vez tú me estaba cargando anoche. Güey. Yo conozco esos pedos, güey. Son Belsini. ¿Neta? ¿Neta? ¿Estás totalmente seguro? Estoy totalmente seguro porque... Estás levantando un falso testimonio. ¿Qué estás haciendo? Limpiando tu dentadura de viejito, ¿verdad? Güey. ¿Dónde estás, Twinkie? Está cubriendo la verdad. Güey, ya te acabaste el papel, no mames. Güey, está mal nocita la verdad. ¿El perro me está dando? Mamás de la panza para arriba porque no se te ve nada, güey. Está mal nocita, güey. Ya te mamaste todos los hoyos, güey. Nocita, mira cómo sale esta pendejada. Sí, güey. Más tragadera, güey. Acabas de tragarte como cuatro bolsas de papas. Sí, güey. O sea, tú vas al baño a cagar para poder seguir tragando, ¿verdad? Si nos llevó luego el culfazo allá, güey, era alguien atrás, güey. No. No. Yo te digo, güey. Es así. Yo conozco esos putos pedos, güey. Tanto años cubrociendo los pedos de ese güey. No, güey. Güey, es como pozole a cero, güey. Por otro. Y nada más. Y nada más. A ver, muérdela, güey. Quiero ver. Joder, super. Oh, ya le hice el close up. Otro, otro, otro. Si te cabe toda entera, güey. No, si te la tragas entera. Wow. Wow. Hello, baby. Wow. No. 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 Puede escuchar tu nombre de pronto cerca de mí. No importa que sea un extraño que lo diga, yo pienso en ti. Puede escuchar tu nombre estando en cualquier lugar. Mira, está la familia reunida, qué bonito. Estamos atrás, Jorge. Vamos, Jorge. Vamos, Jorge. Dos cielos. ¿Te vas a caer, Gardo? ¿Qué te pasó, hijo? Ahorita me fui de hocico ahí bajando la mano. ¿Y por qué, güey? Hay una razón para eso, güey. Hay un motivo para eso. Están elegimos. ¿El pedo? Sí. No, por eso. Están elegidos. Están elegidos. ¿Qué dices, güey? No, hombre. Nunca se echan de esto, güey. No, güey. Están diferentes. Están elegidos, güey. Venimos todos. Parecemos sardinas y... Mira, no se separan ni nada. Hey, güey. The fact... Hey, güey. The fact... Why does anyone have a four hat except us? No, yo tampoco, güey. Hey, güey. The fact de que antes teníamos nomás un vlogger y ahora está de dos, ¿no? Ya, ahí hay tripe. Ahorita también, güey. I think we're going to dance. I'm going to dance. I'm going to dance. I'm going to dance. No, man. Fuuu. 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 Todo el mundo tiene estas cachochas, güey. Menos nosotros. Exactamente. Todo el mundo las tiene menos. Fuuu. 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 Ya estamos en el hotel y se siente la presencia de contragolpes, ¿no? ¿Qué dices? A seis y media llegamos a hacer soundcheck y a trabajar. Primero, Dios. Hoy, Garden City, Kansas. Go Latino. Mañana, sábado, Wichita, Kansas en el basurero. ¿Qué están haciendo estos, güeyes, acá? ¿Qué está haciendo Siggy? ¿Qué, güey? ¿Ya estás listo, güey? Sí, mira. ¿A quién, güey? No. ¿Todo aquí está reemplazando, güey? ¿Todo aquí está, güey? ¿Todo aquí está, güey? ¿Todo aquí está reemplazando, güey? ¿Todo aquí está reemplazando, güey? ¡Jaja! ¡Un mes, no! ¡Jaja! ¿Quién es, güey? ¿Mi compa, Carlos? ¿Oi él? Oh, ¿eso es eso? Si Estúpida, ¿eso es eso? Ya, güey, que esté valiendo, vea Ya, güey, el raja, güey, el maneja, güey ¿Qué? Que andes valiendo, era conseño, pero no raja No, no, chill, fue No, 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 Eddie, me estaba en Nia Zira, güey No, no, el fue, drive me And I was like No, no, el fue, drive me, man O sea, fue la y la O sea, ya Madre, Mauri, sí Mi madre se entregó este volante Empezaron a horas por los soldados, nukes, y todo Es narrador delriv devant Biohuelo, Virí, buah, Kuahuan Este, güey estaba soñando Este, güey pensando que todavía estaba manejando No, güey, pero estaba manejando en el cielo, güey A ver si te queda la, tethana, güey Adelgüero, güey No sé ni cómo va, güey Mira Daza dice que este güey Toca mejor que tu güey Dile güey Dile lo que vienes diciendo en la ven güey Mira que la neta Lo cierto ya conoces a Edgardo Mira Daza la neta No puedo enseñarlo en video pero esta diciendo esto Si güey Yo si me baño si me voy a enfermar Robert Tu explícale a la gente desde cuando no te bañas No me baño desde ayer a las 11 de la mañana Que salimos de los tanques ¿Te bañaste solita o no? No me voy a bañar hasta mañana Porque considero que mi cuerpo se encuentra limpio En buen estado ¿Y las berijas cuando tú sentís todo? También, también se están bien No se siente el sudoración El culo sudor No, también No, no se siente Ya, es cool Hoy voy a trabajar ¿Y tú? ¿Ya vas a bañar o no? Hoy voy a jalar ¿Y ya mañana se va a bañar? No, no, no Si no me baño yo Eric no se baña Es que vienen empaquetados ¿no? El promotor y el del sonido ¿Tú sí te vas a bañar? Agácheme Ok, pero no me contestaste mi pregunta No, no te vas a bañar Y tú también desde ¿Cuándo no te bañas? No, cuando me bañé el frío Ayer No, el 3rd ¿O el 3rd? Y hoy aquí estamos Viernes Viernes aquí ¿Qué hora estamos? ¿Qué hora estamos? ¿Qué hora estamos? ¿Qué hora estamos? No debes de bañar todos los días Tienes que dejarte la costrita Es que es bueno que No seas mamón Un poco de Protección de capa protectora Para los virus Ahorita que está el COVID Es importante No te preocupes Créeme 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 Ya para eso Pero yo vengo bloqueando Yo estoy detrás de la cámara No enfrente ¿Estás lavado el hocico o no? Con eléctrico Dijera cándido Lávese el hocico Ese sí está sucio Ese sí ha Masticado ya 2-3 veces Ese sí amerita Pero el cuerpo no El cuerpo está bien ¿Y tú frente a esa bañar Para hacer sound check o no? No Para ir a tocar Vamos a ver con los gorditos Vamos a ver con los gorditos ¿Qué estás haciendo? ¿Estás congelado esta madre? Sí ¿Qué? ¿Tú es la madre en Amazon? Eh Bueno, comparte algo Pero para bañar Que están los A los miguelitos ¿A los miguelitos? ¿Se están avisando ya? ¿Cómo se están a bañar? No, pati No, no ¿Para qué? Me bañé la suerte de mañana El 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 Venimos Ahí Este Hoy no me va a ver Pero el otro día No, pero el cuerpo no cae Yo no caigo No sude Le digo ¿Qué? Las medicas son No se ha dado la vida Y yo no sudo Y ahí va la otra En la segunda Y digo Pinches cosas de los Que el otro Así Ah, no No, yo no quiero decir nada Pero si no es que Nelly No se la voy a la mano Pero No se la voy a la mano 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 Cuando me saluda Voy a sacar Hace en la cheta Y yo lo voy a echarle No, güey Do the hand sanitizer Shake way No, güey No, güey ¿Qué sigue? Me dieron los platos equivocados Se agarró el mío, güey El freaky Samway Agarró mi Samway Mase con la mano Y le hizo Este es tuyo, güey Que por tu culpa, perro ¿Qué pasó, güey? Por tú, güey Le hiciste que Que las llaves Que las llaves, güey Que tenía que agarrar las llaves Del corte El bato está volteando El puto corte Al revés Y la ventre en vida, güey Y ya todos de acá en la B ¿No? Buscando las llaves ¿Qué pedo, güey? Yo buscando las llaves Como pendejo En todo el cuarto, güey Con el tiempo encima Y tú me dijiste Güey, pues que estos, güey No me dijeron, güey Que ya las traían, güey Ese no es mi pedo, güey ¿Pues, o me estabas hablando, güey? Sí, para saber Dónde estaban las llaves O si alguien nos había agarrado Porque Venimos con el tiempo corto Y yo dando vueltas ahí Y jugando una bromita No, el que viene El que viene corto Es Eric, güey Es que, papi, ahorita, güey No andas bien de tus niveles, güey Es que la elevación del hotel, güey Se está pidiendo mal, güey Alto, güey 2830 Después yo trabajo a respirar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!